En esta ocasión te tenemos esta increíble receta para una deliciosa pizza de pollo, pero como nunca la habías probado. Pechuga de pollo congelada, aproximadamente medio kilo. Media cucharadita de pimienta, media cucharadita de sal, una cucharadita de hierbas, las que más te gusten, un huevo, media taza de queso parmesano rallado, una pizca de ajo en hojuelas, dos cucharadas de pan molido. Como primera etapa, pondremos a hornear a 200 grados durante unos 15 a 20 minutos. Sin apagar el horno, prepara tu pizza con tus ingredientes favoritos. Lo sé, Kiki. Una vez listo, volveremos a meter nuestra pizza al horno por unos 15 minutos más. ¡Mira qué deliciosa pizza! No olvides compartir esta receta y darle like si este video te gustó. Coméntanos qué otras recetas te gustaría aprender. ¡Suscríbete al canal!